Con un nuevo, y luego aquí, este es el canal que tienes, vienes aquí, vienes a canales, y coges, este canal, y luego esto, este canal, de operaciones, que fue operaciones, y luego de aquí, hasta aquí, vamos, y la aplicaría, y luego ya tengo una tecla, el 4 para dispor, otra tecla para trinespeak, y otra tecla para susurros de trinespeak. ¿Tienes el botón puerto? Sí. Sí, nos arrastra. Nos arrastra. No, es que también tenemos discos, da ewe. Que no, que no, no entiendes, da ewe, no entiendes. Es que, la movida, que no, que no, que, que, tenéis que entender que esto es como las guerras, tío, el hecho de Gus era lo mismo. Se va a hablar de en tantas cosas, y se van a fraccionar los grupos en tantas cosas, que tú necesitas varios, yo por ejemplo, en el hecho de Gus utilizábamos el ventrilo del tenespeak, cosas así, para, es que era así, para fraccionados en grupos, y luego tenías el botón de los susurros de los jefes, luego el tenespeak, y luego el discord, pero tú apenas vas a hablar por el tenespeak. No importa, lo necesitan por el tenespeak. Simplemente vas a tener que escuchar el tenespeak y de vez en cuando vas a tener que hacer los susurros. Pero que no es por... ¿Podriste hacer labios? Que sea antiguo o no perigua o no. Antiguo o no. Voy a hacer, voy a empezar a hacer la prueba con cada uno de ustedes, ¿vale? Los voy a ir nombrando y me van a susurrar a mí, con el botón que acaban de poner, me van a susurrar. ¿Copiaron todos? Sí. Vale. ¿Subir? ¿Me copias? Eh, sí, sí. Eh, ¿me voy moviendo por los canales? No. Con el botón de susurro desde Bienvenida me vas a susurrar al canal Alpha, que estoy yo. Vale. ¿Me copias? Es lo que iba a decir, yo me acuerdo que esto se hacía en video de Sorion, ¿ves? Como se hacía en video, ¿no? Y no solo en video, es muy cómodo, es lo que dice este hombre. Perfectamente, bien, vale. No sé cuál es, es una mierda, pero... Perfecto. Davshed. Es un malari, un placer socio, un placer figura, ¿eh? Creo que todo le va a dar bien. No? Dios. Que de lo malo, malo, mira, si estás trabajando y demás, no creo que te vaya tan mal, ¿no? Y si no, pues fuerza, loco. Un placer verle, ¿eh? Que estoy un poco preocupado con esto. Pero ya está, yo lo tengo todo esto. Vale. Sigo con... Prostos. Eso es, mira a Ronnie también. Perfecto. Rada. Rada.